Lote número 10, primero Courage Macho, Saino, nacido el 12 de octubre de 2020, peso actual 398 kilos Es hijo de Hacker Courage y equilibrada Les por Rasputin Les AAA T120, padre de Fiorenza Les, conocida como Señorita Lili y Cuartetera, ganadora clásica Lote número 10, primero Courage y equilibrada Les por Rasputin Les